La universidad es mejor que Alianza Risa, te ganamos en Santiago por Libertadores Muertos, cara revolviéndose de la risa, Dodo Universidad de Chile, Alianza Risa, somos el más grande de Chile, viva Chile, te rompimos el orto, Dodo. A ver, a ver, a ver, ¿en qué momento se llenó de tantos chilenos? Esto debe ser culpa de DVD, huevón. A ver si era sonido, 200 bits, no está mal. No, sí, sí, pero ¿en qué momento? Es el streak con más chilenos en la historia de este canal, huevón. Pero acá sí voy a refutar algo, huevón, porque me parece que Alexa y Henao te equivocaba cuando dice que el más grande de Chile es la Universidad de Chile. El más grande de Chile es el único equipo que ha ganado Copa Libertadores. Disculpa, está bien, me eliminaste en octavos de final de la Copa Libertadores del año 2010. Está bien, lo acepto, me robaste, pero clasificaste. Está bien, ya, ya lo acepto, pero... No te robaron, huevón, Forsyth tampoco en gorra. Habían cobrado upside, pero bueno, el más grande de Chile es el único que ha ganado Copa Libertadores. Perdón, el único grande de Chile es el que ha ganado Copa Libertadores. Y, a ver, me dicen, ¿puedes mirar a la cámara y decir a Promax? ¿Por qué a Promax? ¿Por qué tengo que decir a Promax? No entiendo. A Ligue el dolor. Che, este, DVD dice, perdón, gente, no era mi intención. DVD, ahora que estamos hablando de chilenos, huevón, y ahora que tu equipo ha campeonado el guachipato, que hoy todos los medios de Chile... ¿Quién? De Ricardo Gareca. ¿Quién es Gareca, huevo? ¿Cómo que quién es Gareca? Oye, ¿qué está pasando acá? Yo solo conozco a Copita. Yo solo conozco a Copita. Todos los medios de Chile indican de que la conversación entre Gareca y la selección chilena está muy, pero muy avanzada. Gareca está muy cerca de firmar por la selección chilena. Pero yo más que preocuparme por el fútbol peruano, y más allá de preocuparme por, no sé, por lo que podría pasar, que Gareca nos rompe el corazón y todo eso, quisiera pensar en el señor que trabaja haciendo de doble de Gareca, huevón. No sé si ustedes conocen a este señor. Doble de Gareca. Es un señor que se ganaba la vida. Un señor que se ganaba la vida imitando a Ricardo Gareca. O sea, su chamba, su chamba era disfrazarse de Gareca. ¿Ya? Esa era su chamba. Se vestía como Gareca y cuando había partidos de la selección, ese huevón iba a los banderazos y luego él, este... Por ejemplo, tú lo podías invitar a tu tono y él caía, ¿no? El de acá, el señor de acá. Que también estaba con el imitador de Cueva. Se unieron, ¿no? Y acá podemos ver a Yolton, que está acá con... Pero... Cueva, él tenía su imitador, Gareca también. Acá tenemos otro, mira. Se vestía igualito a Gareca y él, tú le pagabas y iba a tu tono, huevón. Iba a tu tono, si te casabas, se aparecía en tu boda, tu fiesta de promoción lo podías contratar. O sea, y se anexaron con otros imitadores. Bueno, acá está el imitador de Cueva, que llegó a salir hasta Netflix, huevón. Y bueno, el... Puta, ya con el imitador de La Paula no hubo presupuesto, peor. Ya para imitar a La Paula no hubo presupuesto, huevón, puta. Agarraron cualquier huevón y le pusieron una máscara, coches. Bueno, di la verdad, eres tú, huevón. Bueno, qué abuso, huevón. Ya no había presupuesto para el imitador de La Paula, pero tú podías realmente pagarle a estos huevones para que vayan a tu... Por ejemplo, tu cumpleaños. Y antes de que te cante Happy Verde, aparecía Gareca y te decía, ¡pensá, pensá! Claro. Y luego cuando terminaban de cantar Happy Verde, salía Cuevita y se abrazaba con Gareca Bamba. Sí, sí, sí. Pero, este, pues ya... Imagínate si Gareca llegue a firmar por Chile, ¿qué va a hacer la vida de este señor, huevón? Va a quedar aún más desempleado de lo que ya está. Algo triste más acerca del imitador de Gareca, mano, el imitador de Cueva está en mejor forma que Cueva. ¡No! ¡Pi, pi, pi, pi! Acá dice, oye, sopleten, en DirecTV Sport Chile dicen que ni siquiera hablaron con Gareca. Yo te puedo decir que según mi fuente, sí han conversado con Gareca y es la primera opción para ser técnico de Chile. Según mi fuente. Así como de Ecuador. Tu fuente es DVD, huevón. No, ¿cómo que mi fuente es DVD? Eh, ¿cómo que mi fuente es DVD, huevón? ¿Cómo que mi fuente es DVD? Bueno, ¿ustedes consideran de que exista otro entrenador mejor que Gareca para dirigir hoy en Chile? O sea, entrenadores con experiencia en selección y que estén libres. O sea, Gareca y Pekerman, pero Pekerman ya está muy tío y no creo que tenga ganas de dirigir. O sea, es Gareca a todas luces. O sea, es Gareca o creo que también habían boceado a Gustavo Quintero que si no me equivoco está trabajando en Colo Colo y él ha sido técnico de Ecuador. Pero... O sea, yo quiero que vean la tabla de posición. Estás a dos puntos de clasificación directa y estás en la zona de repechaje solo por diferencia de goles abajo. O sea, contra una selección que solo ha metido un gol en todas las eliminatorias. Entonces, realmente, a nada de meterte al Mundial. Y la selección contra la que peleas directamente es Paraguay porque das por hecho que Bolivia está muerto y Perú lo mismo. O sea, clasificar al Mundial con Chile es la cosa más fácil de hacer en este momento. Solamente tienes que bajarte a Paraguay. Solamente tienes que bajarte a Paraguay. Y si en el mejor de los casos Venezuela se desinfla, te puedes meter hasta como sexto. O sea, es realmente una eliminatoria muy sencilla en la cual nos hemos complicado pero muy, pero muy de gratis. Muy, 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 pero muy de gratis. ¿Ustedes consideran que si Gareca se va a Chile es una traición? Pregunto porque capaz los chiles no me van a decir ¿Por qué Fano? Yo les voy a decir lo que pasa es que acá en Perú consideran realmente a Chile como nuestro rival, ¿no? Como nuestro clásico rival, como el país que más nos llega al pincho, el país al que siempre le queremos ganar, el clásico del Pacífico y toda la nota. Pero yo, que estuve en Santiago este año y fui al partido con Chile, me di cuenta y comprobé que la rivalidad es más de nuestro lado. O sea, es como que a Chile, al chileno, no le da lo mismo Perú. O sea, es como que no es, no somos su clásico, ¿no? Nos han ninguneado como clásico. No sienten una rivalidad hacia nosotros como si pueden sentir los chamos hacia nosotros ahora, ¿me entiendes? Y eso me pone a pensar me pone a pensar en que quizás Chile no vea como un problema que Gareca dirija a Perú pero a nosotros nos podría doler. A nosotros, o sea, si Gareca se fuera a dirigir a Paraguay o a Colombia, pues normal, pejón, pero pero creo que Chile sí es un destino que a nosotros nos va a doler. A ver, y ahora en caso de que Gareca firme por Chile el primer partido de o sea, su primer partido oficial sería Copa América debut contra Perú. Pendejo, ¿eh? Un debut muy pendejo. ¿Se sabe que vamos a debutar contra ellos? Leo. Para mí no es una traición. Gareca está eligiendo dónde trabajar. El mafioso de Lozano no le renovó. Al chileno le da igual. Saludos desde Ferreñafe. ¡Oh, saludos para la gente de Ferreñafe en el norte! Y tiene razón, o sea, Gareca si no está en Perú es porque no le quisieron renovar, o sea, a él lo buscaron o mejor dicho lo tentaron desde Colombia antes de que termine la eliminatoria lo tentaron también desde Chile y él eligió hablar primero con la gente de Perú. El tema es que después ya Lozano no tuvo la intención de renovarle y le hizo perder el tiempo pero no es que él no quiso quedarse. Para mí la traición sería si él pudiendo quedarse en Perú habría decidido irse a otro lugar. Les estaba diciendo yo pienso de que si a él no lo quisieron acá pues está en su derecho de de buscar otro destino él es argentino aparte no no siente capaz la rivalidad con Chile aunque la conoció estando acá pero como digo creo que ya la rivalidad Chile-Perú se ha vuelto una rivalidad unilateral donde Perú siente una mayor pasión por ganarle a Chile de lo que Chile siente por ganarle a Perú creo que por ahí va un poquito la cosa somos medio ninguneados por yo hablé yo hablé con DVD y le dije DVD me siento molesto regresé de Chile molesto y DVD me dijo ¿por qué Fano? ¿qué pasó? ¿no te gustó Santiago? ¿no te gustó Chile? ¿te trataron mal? no huevón al contrario me trataron muy bien y eso me ofendió yo quería que me traten mal huevón porque quería sentir la rivalidad y me trataron bien y eso me ofendió me ofendió que me trataran bien yo quería que que sea un ambiente hostil y me trataron muy bien y entonces en ese momento me di cuenta que para el chileno ya no soy rival me di cuenta de que ya no somos rivales que no es el año 97 de que no no nos ven como sus enemigos y eso me dolió eso realmente me hirió me hirió Trujillano porque yo esperaba otra respuesta esperaba otra anda Venezuela no ahí si no ahí si no o sea yo en Chile esperaba que me diga peruano culiao pero en Venezuela directamente me van me van no tienes que irte muy lejos solo tienes que ir a los olivos me van a dejar como me van a dejar como mejor no tiro la referencia que iba a tirar me aguanto hazlo Galvez dilo Galvez tiro para atrás tiro para atrás tiro para atrás pero los peruanos son queridos de Chile no no 2 6 6 es ¡Gracias!